Hola que tal amigos de Faresports México, yo soy Linda Aguilar, el día de hoy desde la Dirección de Medicina del Deporte en Ciudad Universitaria, en donde los Pumas regresaron a la actividad después de sus vacaciones tras quedar eliminados en los cuartos de final del torneo pasado. Se realizaron las pruebas médicas con algunos jugadores. Un primer grupo de futbolistas presentaron las pruebas, entre ellos Gil Alcalá, Santiago Trigos, Pablo Benevendo, Jesús Rivas, Mateo Cázares, Santiago López, Alí Ávila, entre otros. Realizaron pruebas de isocinesia, es un test que permite objetivar la fuerza y la potencia muscular que generan los distintos grupos musculares de las articulaciones de hombro, cadera, rodilla y tobillo, que son los más demandados en el deporte o al sufrir una lesión. También determina si la fuerza muscular generada por el deportista se encuentra en los rangos normales. Mientras que la práctica de antropometría es una técnica que nos permite analizar la composición corporal y proporcionalidad de cada persona para conocer cómo afecta su rendimiento. Los elementos centrales de la antropometría son la altura, el peso, las circunferencias corporales y el grosor del pliegue de la piel. El médico Eduardo Acosta reveló las condiciones en las que los futbolistas llegaron a las pruebas y si el equipo tiene algún lesionado de cara al inicio de la apertura 2024. Hoy empezamos a hacer las pruebas médicas para el primer equipo. Es realmente un gusto regresar y estar aquí con ellos, es el vínculo que tenemos con la universidad. Estamos haciendo realmente un análisis de todos otra vez. Vamos a empezar con todo el cariño y todo el gusto. Realmente vienen muy buenas condiciones, todos desde ayer que los vimos. Vienen muy bien, se cuidaron bien, vienen igual de fuertes, algunos hasta mejor. Entonces creo que todos estos resultados que nos pueda dar aquí los análisis que hacemos de velocidad, de fuerza, de resistencia, los podemos usar para los siguientes entrenamientos y sea una herramienta más para todo el equipo de Gustavo para que estén en las mejores condiciones y tengamos la menor cantidad de lesiones posibles. Tenemos muchas ganas, se les ve muchas ganas, traen ganas de, yo creo que está de revancha y de mostrar que son mucho mejores de los que se pudo haber mostrado en temporadas pasadas. Pero temas médicos y temas físicos no tenemos hasta ahorita ni nada. Desde la Dirección de Medicina del Deporte en Ciudad Universitaria, reportó para Faresports México, Linda Lila. Algunos jugadores como Santiago Trigue y Gil Alcala hablaron al respecto sobre las pruebas físicas y la ilusión que tiene Pumas en este nuevo torneo. La ocasión es, luego hace que uno no pueda hacer nada y extraña regresar a entrenar y creo que es eso y obviamente con la motivación a tope para encargar el próximo torneo y primero este mes de pretemporada, pues hacerlo de la mejor manera. Y creo que sí, bueno, de mi sentido y de parte de todo el equipo, creo que el torneo pasado, si bien no fue el mejor torneo, al final le hicimos un buen papel, calificamos a Liguilla, pero creo que, como dices, es una revancha igual de toda la temporada pasada porque el primer torneo fue de semifinales, luego este fue cuartos de final, entonces, como dices, es una revancha. Creo que es acoplarnos, como dices, todo el equipo. Ahorita van a subir muchos de la sub-23 y la sub-18 a pretemporada, que igual, por lo de la regla de minutos, creo que es una oportunidad para nosotros los jóvenes. Y bueno, ahorita trabajar con los que estamos, esperar a ver quién llega, si hay alguna otra salida, que la verdad es que no quiero tocar ese tema porque no sé, pero pues creo que ahorita lo que nos toca a nosotros es trabajar bien de cara al inicio del torneo. La falta en Pumas, creo que somos un equipo que ha venido de menos a más, llevamos dos torneos calificando y queremos no solo calificar, sino ganar ya títulos. Como bien lo mencionas, hay que aprovechar estas oportunidades que se están presentando, aprovechar que obviamente estamos de vuelta acá y bueno, no hay más que decir que seguir trabajando para que llegue esa oportunidad. Como un término de segundo, obviamente se cataloga como el suplente y el titular, pero yo todos los días trabajo para ser titular de cualquier equipo, de cualquier mexicano, hoy me toca estar aquí en Pumas. Obviamente vine con la intención de jugar y sumar minutos, pero a lo mejor el no jugar o el no estar presente, pues se generan muchas incertidumbres o muchos malos comentarios. Al final yo todos los días trabajo para poder ganarme esa oportunidad, para poder jugar todos los minutos como lo viene haciendo Julio. Y no me queda más que otra porque sigue trabajando para buscar esa oportunidad. Y ahora hacemos de lo que quiera el técnico, y yo siempre estoy dispuesto a la decisión de mi entrenador. Respeto muchísimo al Jorge Gustavo, respeto sus decisiones, respeto todo lo que tenga pensado para el equipo, lo personal también, pero te repito, yo todos los días trabajo para jugar, para que esa pequeña oportunidad que se presente pueda la aprovechar al máximo. Los universitarios estarán viajando a realizar pretemporada en Calcún, y tendrán un partido de preparación ante los venados de Iguodán el próximo 16 de junio. Desde la Dirección de Medicina del Deporte en Ciudad Universitaria, reportó para Faresports México, Linda Lilar.